Y bueno, la verdad es que aprovechando el 2 de abril, que fue un día que todos recordamos y que tiene tanto impacto en la sociedad, me gustaría que nos tires algunas experiencias, pero sobre todo desde el lado de la resiliencia, ¿no? Es decir, se te va a contar un poquito los inicios, pero ¿cómo se aplica ser soldado ahora, digamos? Turtú. Yo creo que básicamente sigo siendo un soldado, sigo, sigo, porque en mi cabeza y en mi manera de ser para mí la guerra todavía no terminó y no empezó el 2 de abril, para mí empezó el 14 de junio cuando fue el día de la rendición, que evidentemente a mi manera de ver fue el día más triste de mi vida porque marchar prisionero, que te desarmen, que estés en un campo de prisioneros sin saber si mañana volvés en una bolsa o volvés en un barco. La sensación de vivir en alerta permanente de 7 por 24, porque cuando vos vas a una guerra, tengas 18 o 50 años, no hay un manual que te explique cómo se va, pero menos hay un manual que te explica cómo volver. Nadie tiene ni nadie me mostró nunca un manual de cómo volver. Como vos hablas de resiliencia, es que quiere decir que ya la experiencia traumática pasó y tenés que empezar, como digo yo, a, viste que ahora está de moda de construirse, ¿no? De construirse. Ok, yo me tuve que construir, tuve que repararme y tuve que a la vez transformarme. Para mí, vos la dijiste la palabra transformación en una de las charlas, lo que fue la semana pasada, y cada vez que yo escucho esa palabra me acuerdo de mí, porque yo tuve que transformarme y salir de esa cáscara que yo sentía que era, sigo pegado a la guerra de Malvinas, o no quiero ver ese agujero negro, porque apenas yo llegué, enfermo, manos y pies congelados, una giardiasis intestinal severa, 16 kilos menos de peso corporal, y vine en uno de los primeros barcos donde, en un buque hospital, el Bahía Paraíso, donde veníamos los más enfermos, y apenas llegué, yo vi delante mí un, que se abría como la boca de un volcán, un agujero completamente negro, sin fondo, que era la depresión, la tristeza y la angustia. Y entonces rápidamente me sacudí, porque dije, yo no quiero que esto me atrape, lo que voy a hacer es anotarme en una facultad, porque yo ya había perdido un año con respecto a mis compañeros de esa época, ok, por la, por la, el servicio militar. Entonces dije, bueno, yo no quiero perder un año más, tengo ganas de estudiar y buscar un trabajo. En ese momento, no es la sociedad de ahora, que estaba la democracia mucho más madura, recordemos también que una gran parte de la democracia que tenemos hoy tiene un devenir en los veteranos, porque lo que pasó en Malvinas obligó a la Argentina a pasar a la democracia rápidamente. Yo no sé qué hubiera pasado al revés, ¿se entiende el concepto? Claro. Entonces, lo que digo es, bueno, en ese momento... Sí, un momento de la democracia. Exactamente. Sí, para mí es como, ¿viste? El aceite de un engranaje que hace que después todas las piezas encajen, ¿no? Pero dejamos que te haga una divertida en el medio, como sos hincha independiente. Sí. Gracias a ese gol de Cusineri que vos festejaste, Nosotros tuvimos a Carlos Blanchi, ¿no? Claro. O sea que si le buscas un paralelismo relajado, pasa por ahí. Yo lo que hice en ese momento fue anotarme en la facultad y buscarme un trabajo. Yo no quería dar vueltas, bueno, me tenía que recuperar primero físicamente. La cabeza estaba bastante estable, no al 100%, porque no conozco una sola persona que fue a una guerra, cualquiera sea, y vuelva igual. No conozco. No conozco ese caso. Y no es el mismo. Entonces, lo que hice, bueno, fue prepararme. No es que yo me quería insertar en la sociedad, me quería insertar en un trabajo. Yo estaba preparado. ¿Qué estudiaste? Bueno, yo estoy en ingeniería, ingeniería electrónica. Ahora, el tema era que la sociedad nos daba vuelta la cara y nosotros habíamos hecho todo. Entonces, imaginate esa sensación recién vuelto de una guerra, destruido física y mentalmente, salir a buscar un trabajo y que te rechacen. Había mucho rechazo. Digamos, los veteranos sufrimos prácticamente 20 años seguidos de un proceso que habrán escuchado, que se llamaba desmalvinización, incluso durante el gobierno de Alfonsín, en el 83. Pero bueno, esas eran las reglas del juego. Vos sabés que, perdón, yo soy peor que Mirta, ¿viste? No, dale, dale, dale. Si no soy monólogo. Esto me hace acordar una chiquita del fútbol, ¿no? Es decir, a pesar de que se arme el equipo de los jugadores libres, nadie va a buscar un jugador libre. Digamos, vos querés ser el jugador del último campeonato para que te resuelva los problemas. Y lo mismo pasa con los desocupados. Es difícil que un desocupado se reiniciar tan rápido porque la gente va a buscar a los ocupados, a los que están ocupados. Entonces, me parece que a vos te puede haber pasado algo similar. Es muy difícil conseguir un trabajo sin tener trabajo. Sí, no, y sobre todo con la mochila de Malvinas, porque la presunción de la gente es, se me va a deprimir en la oficina todos los días. Absolutamente. Bueno, lo que hice fue eso. Me puse a trabajar, entré a la facultad, me la pasé estudiando, me la pasé trabajando, y así me fui rearmando. Y, digamos, yo tengo un periodo de tiempo en mi cabeza, que es la juventud, que yo lo tengo tachado. Yo prácticamente no tuve juventud. A mí, como digo, la juventud me la robaron. Entonces, lamentablemente yo no viví salidas de jovencito, ir a tomar una cerveza, pasear. No, bueno, me puse de novio, después formé una familia, tengo mis hijos, mi casa, y tengo un trabajo, la verdad, que me puedo desarrollar perfectamente. El tema es cómo podemos analizar a una sociedad que escondió, la sociedad argentina, o sea, que escondió durante 20 años a los soldados, y recién, en el 2002, 20 años después, no sé si es por el número redondo o qué, empezamos a hablar, la mayoría, por supuesto que respeto a compañeros o camaradas o hermanos, como nos llamamos nosotros, que quizás no quieren desarrollar el tema, que no lo quieren charlar, pero para mí es una muestra de cómo éramos como sociedad y cómo podemos ir evolucionando. Porque si vos te fijás hoy, desde hace unos 5 o 6 años, realmente yo veo un salto en la sociedad y una curiosidad muy grande de saber qué pasó en ese momento con los veteranos, pero contado por los protagonistas, no por un, por más que sea un buen periodista, que alguien se lo contó. Mirá qué interesante, dos cosas, dos reflexiones me dejan, ¿no? Estoy, estoy enchufado, dime, dormí a la ciencia. Vamos. Bueno, fíjate qué paralelismo y te lo traslado al deporte. ¿Qué pasó en el periodismo cuando aparecieron los Quique Wolf, los La Torre, los Bermúdez, los Sebastián Domínguez, para aquellos que, las mujeres que están chateando, que están con el grupo, son ex jugadores que se fueron a la televisión, ¿no? Y la gente quiere escucharlos a los ex jugadores. Y esto después se trasladó a otros deportes. Y en el rugby tenés los ex-rackbiers y en el hockey tenés a las leonas, las ex-leonas. Por lo cual, esto que vos me estás diciendo me sugiere que es el cambio de la comunicación que nos pasó a nosotros los periodistas, yo cuando dije tengo que cambiar mi metodología de trabajo. Un día que encontré un tuit de, siempre lo he puesto en mis charlas, ¿no? Encontré un tuit de Juan Manuel Arbella, que no sé si van a entrar, voy a ver quién tal vez, ¿no? Juan Manuel Arbella, que es un ex jugador de fútbol, que ahora, que es doctor también. Y él, en su momento, pone en un tuit de 140 caracteres, el Colorado Sabas, que era compañero de él, nos acaba de decir en el vestuario de que va a, de que se retira hoy, ¿no? Punto, ya lo estamos extrañando. Y entonces lo que dije es, che, estas cosas las decíamos los periodistas. Y ahora las dice un tipo desde el vestuario. Si no me reinvento, se me terminó mi negocio. Digamos, que es la comunidad de la gente. Con lo cual, esto que vos me estás diciendo ahora, Marce, que me gusta mucho cuando lo planteás, es algo que nos está pasando a todos, que queremos que los protagonistas nos digan, no que alguien nos cuente qué podía haber pasado. Perdón. Lo que estás haciendo es evitar al intermediario. Va directo a la fuente. Una desintermediación de las experiencias. Exactamente. Acá no hay tercerización de nada. Entonces, yo basado en esas experiencias que había vivido, dije, bueno, ¿cómo salgo de esto? Tuve la particularidad, primero a mí siempre me gustó escribir de chico, ya desde la primaria, secundaria. Y yo durante la guerra, vos sabés perfectamente, o la mayoría de los que nos están siguiendo, depende de la edad, saben que el único medio de comunicación con lo... Fíjate qué palabra voy a decir, que es rarísima en la Argentina, con el continente, con tu casa. La palabra continente no se usó hasta el año 82 para mí. Entonces, no teníamos idea que había islas, ¿entendés? Y creemos que las Malvinas son dos. No, son 200. Es un archipiélago. Y somos tan malos y tan berretas que la Gran Malvina, ¿cuál es? ¿La más grande o la más chica? Es la más chica, es la más chica, o sea, ni eso hicimos bien, ¿entendés? Entonces ya arrancamos mal. Ahora, con eso en la cabeza, yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo recibía las cartas y las atesoraba y las guardaba muy sigilosamente en el pantalón, en el bolsillo del pantalón de combate, que es el más grande que tiene un soldado, envueltos en algo para que entre el barro, la lluvia, la nieve, el agua... Todo, no se me arruinará en el viento. Nosotros vivíamos en pozos de zorro, no en trincheras, de ninguna manera eran trincheras, hechas primero con una pala y después con la mano, porque la pala se doblaba porque la tierra está congelada y tiene piedra. Entonces, vivíamos cuatro en un pozo miserable, a la intemperie, con temperaturas bajo cero y vientos de 120 kilómetros por hora. Cuando llegaban esas cartas, nosotros buscábamos un ratito, porque no hay mucho tiempo en la guerra, porque en la guerra no se come, no se duerme y no tenés mucho tiempo para escribir. Nosotros nos abstraíamos 5 o 10 minutos y escribíamos a nuestras casas primero y a nuestros allegados después, ¿verdad? ¿Te acordarás de eso? El papel para avión, que era prácticamente transparente y que se escribía muy fuerte, se pasaba del otro lado. Claro, del otro lado, claro. Yo recibí en ese momento, durante los 66 días que yo estuve en la guerra, 187 cartas, que me las traje todas, que me negué a entregárselas a los ingleses cuando me toman prisionero y me desarman, al igual que el casco, porque yo le decía que no sabía con qué me iba a defender, porque ya dejaba de tener el fusil, que era lo más preciado para el soldado, y era la imagen de tu seguridad y el casco también. Había entregado todo y cuando me va a sacar las cartas, se lo impido y me dice, no, me las tenés que entregar, hablando en perfecto castellano, y le digo, no, mirá, si yo te las entrego, me sacaste todo, mañana no voy a saber quién soy, porque me voy a olvidar, pero por lo menos está mi nombre en el sobre. Ahí usé un poquito la negociación, casi sin saberlo, ¿no? Y durante dos veces, dos retenes que hubo, accedieron. Cuando yo recibí la primera carta y la guardé, que era de mi mamá el 23 de abril, la primera, yo dije, con esto voy a hacer algo. Si vuelvo, con las cartas voy a hacer algo. Y 25 años después, en 2007, escribí un libro. Y ahí mando todas las cartas y escribo unos pocos capítulos, ¿no?, de mi experiencia. Y lo que hice con ese libro, dije, bueno, voy a hacerlo un poco más grande. Me fui a una convención de la compañía donde trabajo. ¿Cuál? En Prudential Seguros, una compañía americana, muy grande, y la convención internacional se hacía en Londres, en 2013. Y se me ocurrió llevarme un libro y lo doné a la biblioteca del Imperial World Museum de Londres, que es el museo más icónico que hay, quizás alguno que está mirando habrá pasado por ese museo en Londres. Y lo aceptaron con mucho agrado, no entendían nada, un tipo, un argentino, llevando un libro para la biblioteca de los ingleses. Y creo que con eso también yo me fui reparando, porque para mí fue como tender un puente y terminar con esa grieta que estaba armada desde hacía siglos. Entonces, con esos pequeños gestos, yo digo, bueno, acá tengo que cerrar esta grieta, tengo que cerrar esta brecha y quiero hacer un puente. Cuando vuelvo a mi casa de esas dos semanas de convención, me encuentro con una carta en el trabajo agradeciéndome desde la directora de la biblioteca por haberles donado ese libro. Así que trato de hacer cosas distintas, pensar fuera de la caja. Viste que está muy de moda ahora el tema de salgamos de las zonas de confort. En este momento de pandemia yo en las redes sociales pongo, volví a entrar a la zona de confort, que es tu casa. Y si viste o vieron ustedes en algún momento en estos días pulular por las redes una foto con veteranos de Malvinas, que son súper identificables, y dicen, si estos chicos o jóvenes esperaron dos meses al enemigo en un pozo húmedo y frío, ¿cómo vos no podés esperar 15 días en tu casa? No te quejes. A ver, podemos medir todo, ¿no? Yo estoy muy cómodo en mi casa, vos seguramente también, pero hay gente que no. Entonces todo es absolutamente relativo. A mí me gusta mucho, si me permitís, una frase de Víctor Franklin, que lo sigo muchísimo, el autor de El hombre en busca de sentido, cuando dice que son las decisiones, esto es para cualquiera y para cualquier lugar, que son las decisiones y no las condiciones las que determinan quiénes somos. Si yo me quedo con las condiciones de las Malvinas viviendo ahí, todavía estaría en un hospital. Así que la resiliencia hace que vos te subleves, que vos intentes salir de ese punto muerto, que arranques la rueda, que la empieces a mover, así te cueste lo que te cueste. Si vos tenés las ganas, si vos tenés la actitud, vas a poder salir. Si vos te entregás, la angustia, el miedo, la incertidumbre te van a atrapar. Y vos podés gestionar esas emociones. A mí, por ejemplo, la emoción del miedo en la guerra me sirvió, porque los cuatro de la trinchera éramos uno solo. Pensábamos juntos, cuando caían las bombas, entre los cuatro consensuábamos para dónde nos teníamos que mover, porque ya habíamos aprendido cómo silbaban esos misiles. Pero entonces, a veces el miedo no te paraliza, hace que te muevas. Para mí el miedo es como una, viste cuando te estás quedando sin nafta y te va mostrando la lucecita, es una alerta. O sea, el miedo para mí no es malo, para mí es funcional, porque a mí por lo menos, por lo general, te diría nueve a uno, me lleva a moverme, no a quedarme quieto. Vos sabés que, eso me hace pensar, ¿no? A veces, yo corro maratón. Y cuando lo aprendí en la primera, que le dije, lo llamé a un entrenador el día antes, che, me duele y todo, me parece que no voy a correr porque estoy, guau, me dice caprema. Le dije, ¿qué carajo es el caprema? Carajo es el maratón. Claro, claro. Que cuando salís de la cancha, se le termina. Y hoy estaba mirando la película de Fangio, en Netflix, y le preguntaban a él cómo era el temor, ¿no? Y él dice, mirá, el temor es hasta que empezó la carrera. Cuando empezó la carrera, a mí ya se me fue. Y no me imagino que esto que vos planteás del miedo era más o menos así. Jorge Gato está acá en Gancari y dice, yo también soy clase 63, no fui a Malvinas porque estaba en la Fuerza Aérea y no me pude ir por el destino que tenía. Pero lo que cuenta Marcelo es tal cual, lo comprobé con mis compañeros que sí fueron, ¿no? Mirá, fíjate vos cómo era el grado de mi instrucción, ¿no? Si Jorge también es 63, la clase anterior mía se iba de baja. Entonces, convocaron. Como faltaron 18 a la convocatoria, tomaron 18 nuevos. Y entre esos 18 me dijeron a mí también. O sea, fue con nombre y apellido, ¿eh? En un campo, en el medio del calor de abril, bajo el sol y con ropa de fagina, decían, bueno, los 18 que voy a nombrar dan un paso al frente. Ahora, ese paso al frente que di, cuando dijeron mi nombre, muchos me preguntan, ¿y vos qué sentiste? Cuando te dijeron. Yo sinceramente lo digo y no me voy a cansar de decir, porque si no me estaría mintiendo. Yo estaba orgulloso, Claudio, ¿me entendés? Porque yo recién salí del secundario. Tener un fusil en la mano, tener municiones de verdad, no para ir al polígono a tirar, y que te elijan de entre 300 para ir a una guerra, a defender una bandera, a defender un ideal, a defender a la patria. Entonces, todos esos conceptos en cinco minutos que te queman la cabeza en una instrucción, vos decís, y yo soy el Adalí del soldado, yo quiero ir, yo fui orgulloso. Pero después me di cuenta, cuando choqué contra la realidad, que no era un juego. Apenas llegamos y bajamos del avión, el viento nos cortó el pecho al medio y nos mostró dónde estábamos. Caminamos casi 10 kilómetros de noche a campo traviesa, cortando alambres y con el barro hasta la rodilla abajo de una tormenta impresionante. Y pudimos haber ido en camiones por la ruta. Esa negligencia que tenían algunos de nuestros superiores, porque hubo buenos y malos, como hubo también soldados buenos y malos. Porque siempre digo que yo no ataco a ninguno de los dos lados. ¿Por qué? Porque los dos lados estaban parejos, porque malas y buenas personas siempre hay. Por suerte hay más buenas que malas. Por suerte ganan los buenos. Entonces yo me tuve que ir haciendo solo, solo pero acompañado por mis tres compañeros de la trinchera. Éramos hermanos. O sea, la hermandad de la guerra. Perdóname, los tres compañeros se conocieron ahí. Sí. ¿De un punto se conocieron ahí? Nos conocimos ahí y formamos un vínculo que era inquebrantable. Porque en situaciones extremas, hoy una pandemia también es una situación extrema. Porque la sensación de la muerte cerca está en la guerra y está en la pandemia. Porque el señor que está al lado de tu casa se murió y vos lo ves picar cerca. Como decía Víctor Hugo, las balas pican cerca, ¿verdad? Bueno, a mí me picaban muy cerca. Entonces yo estaba convencido. Pongámonos un minuto los que estamos en la charla a pensar que vos estás en un estado de alerta de 7 por 24. Vos no dormís, no comes bien, no descansas y te la pasás de guardia. Y llega un momento, Claudio, que vos empezás a ver que pasa gente y en realidad no pasa nadie. Y cuando crees que no pasa nadie, pasa gente. Porque venís muy mal. Porque en esa altura fuimos en el peor momento del año y al peor lugar. El lugar es hermoso, pero pifiamos. Porque en otoño, en otoño, a las 3 de la tarde de noche. Ahora fíjate qué paradoja, ¿no? Un poquito de poesía para no aburrir. Cuando estábamos prisioneros, la noche en... Malvino va a decir, sí, todas las noches son negras y oscuras. Como esa nunca vi. Jamás. Nunca. A esa latitud es absolutamente negro. No ves nada. Son crueles, ¿por qué? Porque son muy frías y son muy largas. Porque el sol se cae a las 4 de la tarde y nos sale hasta las 9 y media. Entonces son muchas horas de noche. Esa misma noche tan cruel y tan dura, estando prisionero, al otro día la veía llenas de estrellas. Incluso te parecía ver galaxias o estábamos un poco alienados. Pero está tan limpio ese cielo que solamente lo ves ahí. ¿Cómo puede ser que la misma noche, de un día para el otro, es como la vida? Vos ves este problema y decís, esto es un desastre. Y al otro día lo ves y decís, no, acá tengo una oportunidad, mirá qué lindo. Ahí voy por este lado. Esto me sirve. Vos podés distinguir, como decimos muchas veces, para elegir. Si vos no distinguís uno de otro, no sabes cuál elegir. ¿Qué pasó con los tres compañeros? Volvimos todos, por suerte. Volvimos todos. Sabíamos en ese momento, estando allá, que... O sea, nos fuimos conociendo, ¿no? En el devenir de los días. Pero la... ¿Cómo te puedo decir? La amalgama, la confianza, el saber que el otro puede dar la vida por vos. Y después al revés también. Vos seguro que en una situación extrema ibas a dar la vida por el otro. Eso ya estaba hablado. Fíjate cómo estaríamos de alienados en un momento. ¿Qué nos pasa hoy, en la vida de hoy, trabajando a full, hiperquinéticos? Y ahora nos pusieron un freno. Y ahora nos dimos cuenta que nos sobra tiempo. Fíjate vos qué loco, ¿no? Entonces, ¿pero qué? ¿Antes era distinto el día? No. No, es el mismo día. Pero ahora estamos en otra situación. Nosotros pedimos en un momento que estábamos tan mal, digamos, de mitad de mayo hacia arriba, con los ataques. O sea, los ingleses atacaban al principio solo de noche, desde los buques, y vos veías pasar los misiles. ¿Viste alguna vez pasar un misil? No. No, bueno. El terror es tremendo. Las municiones trazantes, viste, que van dejando como guiones fluorescentes. Y son guiones que iban directo al aeropuerto. Fíjate cómo será mi instrucción, que yo no sabía si el avión que me pasaba por arriba de la cabeza era propio o era inglés. Se deben acordar, así, no sé, digo los más grandes porque veo gente joven seguramente, que el primero de mayo fue el primer ataque aéreo, a las 4.40 de la mañana. Entonces, en ese momento, los ingleses empiezan a tirar misiles por arriba nuestro y que iban haciendo una parábola hasta el aeropuerto donde habíamos llegado. Era tremendo. Ver pasar misiles, yo te digo, no te lo aconsejo, para el miedo. Ahora, todos empezaron a gritar algo. Y gritaban, alerta roja, alerta roja. ¿Sabés qué hacía yo? Buscaba un compañero, lo paraba en el medio del caos y del lío, y decía, ¿qué es alerta roja? Yo no sabía, no estaba preparado, no importa, igual hice todo lo que pude. Otros dejaron la vida, ¿me entendés? Que es lo máximo, es una locura. Porque estamos, digamos, pensando siempre, que hay una frase muy famosa que dice, en la guerra pierden todos, ¿la escuchaste? Sí, sí, claro. Entonces yo pregunto, ¿para qué seguimos probando? ¿Es cierto? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Ahora bien, depende de vos qué vas a elegir. Yo elegí cambiar, trato, sigo tratando, me sigo construyendo, me sigo transformando y me sigo reparando. Yo entro, como dirías vos con los deportes, entro a boxes cada tanto, y meto la cabeza ahí y digo, bueno, yo esto lo tengo que reparar. Entonces, vuelvo a salir un poquito más fresco a la cancha y me empiezo a dirigir hacia los objetivos que estoy buscando, sea trabajo, sea relaciones. Contame otra vez, vuelvo un poquito a los tres amigos, ¿seguís viéndote con ellos? Sí, absolutamente, sí. Me río mucho ahora porque lo que te voy a decir es, por lo menos para nosotros es así, el día que llegamos al continente y bajamos del barco, estábamos, te imaginas, hambreados, enfermos, molidos a palos por la propia fuerza, ahí molieron a palos, varias veces, por robar comida. Yo de los cuatro era el encargado de robar comida, la mayoría de la gente debe saber que todo lo que mandó nunca llegó. Y se repartió solamente el día de la rendición, cuando ya era muy tarde. Estuvimos una semana sin comer, no había agua potable y te la tenés que arreglar. Porque el ser humano tiene el cerebro preparado para, lo habrás escuchado a Manes y a cualquiera de los neurólogos decir, el cerebro está preparado para qué, para sobrevivir con lo mínimo. Entonces, nosotros nos rebuscábamos y cuando yo veía la oportunidad de robar comida de algún depósito inglés que quedaba en Puerto Argentino, lo hacía de noche, sigilosamente. Ahora había una regla, era repartir. A ninguno de los cuatro que encontrara algo o lo robara, se le iba a ocurrir comerlo solo. Eso se llevaba a la trinchera, ese tesorito y se repartía. Ahora bien, ¿qué es la solidaridad? Darle al otro lo que el otro necesita y que vos tenés. Generalmente ese es el concepto. Yo siempre dije que tuve mucha suerte en la guerra porque muchas mamás documentales que también participé de soldados fallecidos, decían que cuando el hijo le mandaba una carta a Malvinas a la madre, le decía, mamá, quédate tranquila, estoy en Monte London, Tumbledown, Wireless Ridge, el Monte Wall, Monte William, y la mamá se quedaba tranquila que no estaba en Puerto Argentino. El problema, estaban a 5 y 8 kilómetros, dos hermanas también muy famosas. El problema era que los ingleses entraron por el patio de atrás, entraron por la bahía de San Carlos, no por Puerto Argentino. Si vos vas a Malvinas hoy, los cañones en los montes, los cañones propios de los argentinos, apuntaban a Puerto Argentino y los ingleses entraron por tu patio trasero que dejaste la llave en la puerta. Entonces esas mamás descansaban en eso. Entonces, no me voy a olvidar más el gesto, no sé si se ve ahí en la cámara, de una mamá que decía, yo le mandaba a mi hijo en las cartas, que eran imprescindibles para los soldados para poder vivir, en cualquier guerra de cualquier lugar del mundo, el estar conectado a tu casa, a la vida que dejaste, al calor de esa casa, al olor. Cada casa tiene un olor. Cuando vos haces un negocio en Estados Unidos o en la Avenida Santa Fe, entras a un local y tiene un olor. Tu casa tiene un olor, pero estás acostumbrado. Cuando estás muy lejos, ya sabes cuál es el olor de tu casa. Y yo ya lo sabía. Sí, es el margen dinocativo, el margen dinocativo que lo utilizan mucho, voy a decir una cosa media boluda, digamos, la gente al vino. Absolutamente. Absolutamente. Cuando un menólogo o un sommelier te dice, te cuenta de dónde la saca, dónde está la madera, el lito madera, ese sí, pero digamos, dónde está el clavo de olor. Bueno, porque te buscan que vayas a cosas que tenías cuando eras chico, cosas de tu casa. Sí, absolutamente. Entonces, yo me acuerdo a esa mamá que creía que su hijo se iba a salvar porque estaba en los montes, y era al revés, y hacía con las manos que en sus cartas le mandaba tanta energía a ese hijo que pensaba que lo aplastaba. O sea, fíjate el sentimiento que puede haber en un papel que se escribía a mano y que vos tenías la ilusión, porque hoy mandas un mail, ¿no? Y a lo sumo te equivocaste y rebote y lo volvés a mandar. Cuando vos mandabas una carta al correo, tenías que rezar para que llegue. ¿Cómo llega una carta a un soldado en el medio de una guerra? ¿Alguien se puso a pensar? ¿Cómo es ese circuito? ¿Cuánta suerte tenés que tener para que llegue, para que el soldado la reciba y para que el soldado la traiga después al volver de la guerra? Ahora, hay sentimientos y hay sensaciones que a mí me gusta mucho analizar, aunque sean duras. Yo tuve la suerte de volver, tuve la gracia de volver, algo me hizo volver, no me tocó, lo que vos quieras, el destino. Bueno, hay estudiado, por supuesto, por médicos y por estudiosos de la salud, lo que se llama el síndrome del sobreviviente, o sea, la culpa y el síndrome del sobreviviente. ¿Qué pasa con las catástrofes naturales, terremotos, tsunamis? La guerra también es una catástrofe. Ahora, ¿qué me pasa a mí con eso? ¿Cómo puedo vivir pensando que otro murió para que yo vuelva? ¿Está? Porque yo volví porque otro murió, guió la vida y a mí no me tocó. ¿Cómo yo puedo volver y hacer una vida normal? Solamente el que lleva la mochila sabe cuánto pesa. Entonces, cada uno de nosotros lo va llevando como quiere y como puede. Yo intento, yo no me olvido que tengo una mochila. Yo en ningún momento del año, en ningún momento del año, en ningún día del año, me olvido de algo de Malvinas. Pero no voy al recuerdo fatídico o vuelvo. Yo, por ejemplo, en un acto o cuando hay un partido en la cancha y escucho el himno, hago dos cosas. La primera es ponerme la mano acá, pero no para cancherear ni para escuchar el corazón. Lo que hago es sostener al corazón para que no se me escape del pecho, ¿entendés? A mí me da orgullo muy en el fondo y en todo el cuerpo escuchar el himno. Y me da mucha bronca, vos que sos deportista y deportivo, cuando el himno está corto. Cuando se canta o... no, eso no es el himno. Perdón que meto un poco de patrioterismo, que no es barato. Pero ningún país acorta el himno, no conozco yo. He ido a convenciones. Nos conocemos hace muy poquito, hace una semana. Pero yo me acuerdo del año pasado hice una petición en change.org para que se cante todo el himno. Absolutamente. Y el de rugby lo cantan y el de fútbol no. Y te ponen solo el uno de la música y el otro podés cantar, la verdad es que... Sí, a mí eso me duele mucho. Yo en ese momento, cuando suena el himno, hago esto primero. Y después lo que hago es... vuelvo. Yo escucho las estrofas del himno, por ejemplo a las 12. En el auto o en la tele lo pasan. Tienes que te diga una cosa, cada vez lo pongo más fuerte. Lo tengo adentro, pero lo quiero más fuerte. Entonces, ¿sabés qué hago en ese momento? Vuelvo a mi trinchera. Vuelvo al pozo. Yo tenía tres pozos. No eran trincheras, son pozos. La trinchera es muy linda contra el pozo, ¿me entendés? Nosotros cavábamos pozos. Y vuelvo a mi trinchera y vuelvo con mis compañeros, como decían los griegos, ¿no? Hay una cuestión filosófica de los griegos que decían que volvés en un eterno retorno. ¿Qué es un eterno retorno? Algo cíclico que se termina, se prende fuego, decían los oniches después. Y se prende fuego y se vuelve a construir. Y hace el mismo ciclo. Entonces, yo voy y vengo permanentemente. Con el cuerpo, con la cabeza. Siento el frío, Claudio. ¿Viste el miembro fantasma? El famoso miembro fantasma. Cuando a alguien le falta. Bueno, por ahí parece una pavada, ¿no? Muchos me dicen. Bueno, yo le digo, mirá, yo te garantizo que entre abril y julio, yo siento los pies congelados. ¿Sabés qué sentís cuando se te congela un pie? ¿Qué crees que sentís? Frío. Calor. Te quema. El frío te quema. Agarrá hielo seco en la mano un ratito y te quema. Entonces, a mí me queman los pies y me dicen, pero bueno, porque viene el frío. No, no. Es esta sensación. Adentro. Sí, claro. Mirá, tengo a Cintia que dice, en el secundario yo estaba, además hacemos tejer cuadraditos de 20 por 20. Absolutamente, sí. Para los soldados. También les escribimos cartas. Siempre me pregunté si les había llegado, tanto las frasadas como las cartas. Solo una carta, supimos que llegó un soldado, porque cuando volvió de la guerra, vino a nuestro colegio a la sala. Hernán dice, uno de los tesoros que mantengo bien guardado, esa carta, con más de nueve años, que me hicieron, escritor en el colegio de un soldado, y desde allá, lejos, me respondió maravilloso. Estaba bien. Estaba bien, mía, que iban ganando, con una lucha, tarpómina con el frío, con un pulso que se notaba de dolor. Increíble. Sí. Es exactamente así. Mirá, yo recibí cartas de chicos, ¿no? De la escuela, en el medio del campo, en la capital, donde sea. El amor que le ponían los chicos, que no tienen gran idea de lo que es ese conflicto, es sublime. Yo lo tengo en el libro. Yo te voy a dar un libro, y seguramente, cuando ahora termine de armar una página, lo voy a poner en PDF para que cualquiera lo lea. Que lo baje y lo lea. No se va a vender, ya se vendió, ya lo quité de librerías. Pero para mí, el objetivo del libro es que vos te reflejes en las cartas, y a través de las cartas, veas cómo era la sociedad del 82, en qué país estábamos viviendo, que incluso se jugó un mundial, Claudio, el mundial de España. Una locura. Se jugó contra Bélgica, y nosotros nos estábamos matando. Yo no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Se hizo la colecta de 24 horas por Malvinas el 8 de mayo, no sé si te acordás, de lo cual nada llegó. Lo que decía Cintia es que tejía en la escuela, bueno, nunca llegó nada. Mi familia me mandó 21 encomiendas. La encomienda es una caja grande, donde vos podés poner productos. Entonces, ¿qué me llegó? Una abierta. ¿Qué hicimos con esa una? La repartimos. Parejo, solidario. ¿Y qué es más solidario que repartir? Más solidario que repartir es quedarte sin nada y darle todo al otro. ¿Sabés cuándo pasó? Cuando empezó junio, y los combates eran día y noche, y esos chicos que te dije que estaban en los montes a 5 y 8 kilómetros, bajaban a la ciudad, a Puerto Argentino, donde nosotros tratábamos de subsistir y sobrevivir, porque la guerra es para sobrevivirla y volver. Nosotros veíamos desde nuestras posiciones, desde nuestras trincheras azoradas, cómo esos pibes, pibes, esos pares nuestros, hermanos, bajaban y revolvían los tachos. Igual que hoy, igual que la gente de la calle. ¿Sabés qué hacíamos? Lo poquito que teníamos, se lo dábamos. ¿Por qué? Porque teníamos la posibilidad de robar de vuelta y repartir de vuelta. Yo robé para comer. Comí para vivir un día más, porque ahí era de a un día. No hay diario del lunes. No hay días de semana. Y robé para vivir un día más y vivir un día más para repartir. Y nosotros dábamos todos esos más que solidarios. Fui fíjate qué curioso, ¿no? Porque ahora a todos nos está pasando que no nos damos cuenta qué día es cuál. ¿No? Ahora que estamos acá. Tal cual. Yo me imagino lo que debe haber sido allá. Que no se ve ni cuándo es lunes, ni cuándo es martes, que nada. Sí, yo voy metiendo, viste, en las notas del Samsung, en las notas del teléfono, títulos de charlas. Y yo puse una que es sin sábados ni domingos. Claro. Sin sábados ni domingos. Y otro que es solo se trata de vivir. Hay muchas canciones de las cuales yo tomo frases solo se trata de vivir. Es eso. Porque vos querés vivir... A ver, vos no soñás con llegar vivo al otro día. ¿Sabés por qué no? ¿Sabés por qué no soñás con llegar? ¿Por qué no dormís? Yo durante 66 días no dormí. Y me dicen, no puede ser. Sí puede ser. Bajo un estado de, una, digamos, alienación mental total que te desdibuja las cosas. Después, si querés, como otra anécdota del miedo que hacíamos con eso, viste que hay una definición muy básica del miedo que es el desbalance entre la amenaza que vos estás viendo, lo que se te viene, y, como dicen, los recursos y herramientas que tenés para contrarrestar. Eso está bárbaro, ¿eh? La verdad que lo escribimos, queda muy lindo, remarcamos. Solamente la sensación de ya los bombazos el día 14 de junio, que te dije que fue la rendición. Y ahora te voy a traer el tema de Adrogué. Y ver que la ciudad está incendiada y es el día más frío del año por casualidad, a 5 y 8 kilómetros de Puerto Argentino de mi posición, estaban los montes. Desde ahí iban a venir los ingleses a invadir Puerto Argentino. No sé si muchos se acuerdan, o vos te acordás, que ahí está el famoso edificio del Correo, que son dos pisos, y en inglés. Bueno, ese es el clásico. Nosotros estábamos muy cerca de ahí, en la trinchera. Cuando yo tengo que dejar la posición, porque el 14 de junio es la rendición, me paro frente al Correo y miro hacia el oeste, hacia las montañas, y vos ves a 5 y 8 kilómetros. Cuando te dicen visibilidad 10 kilómetros, porque vos 10 kilómetros en una montaña podés ver tipos que vienen haciendo esquí. Y yo veía que los ingleses, yo me quedé duro, petrificado. Ese es el miedo. Ese es el miedo de verdad, porque yo no tenía ninguna herramienta y no, o sea, esa amenaza, yo no la conocía. Es como el virus. Este virus, yo no lo conozco, no le vi la cara, pero estos eran personas que venían a buscarnos, armados. Entonces, cuando yo veo, me quedé petrificado, cuando yo veo que los ingleses van bajando la montaña, a mí se me pierden los colores. Yo vivo en blanco y negro. Durante más de dos horas. Entonces, eso es miedo. ¿Me entendés? Esa reacción del cuerpo hizo que yo perdiera los colores del estrés postraumático brutal que tuve en ese instante. Claro, y no dormir, y no comer, y no comer, porque vos estás, tu cuerpo está acostumbrado, pero es tan perfecto que a medida que dejas de comer también se acostumbra. Pero no recibíamos nada. La última semana no había prácticamente nada. Y cuando nos tuvimos que rendir y entregar, se abrieron los galpones del puerto donde estaba toda la comida escondida. Y con eso, con ese poco, con ese poco, y fíjate lo que es liderar, ¿no? Porque cuando yo voy a una empresa y digo, bueno, ¿cómo lideran los líderes de esta empresa? ¿Cómo las llevan adelante? ¿Qué decisiones toman? ¿Cómo las toman? En el momento que yo veo que vienen los ingleses empiezo a buscar mi poco equipo que había dejado en un lugar cerca del correo. En ese mar de gente que éramos miles de soldados corriendo, gritando, llorando, uno que está amputado y lo van a llevar en una carretilla, otro que se ayuda con el compañero para que lo arrastre, es un caos de gente y yo en un momento vi una bolsa de nylon así grande, llena de pastillas de alcohol que sirven para prender fuego y tener luz y calor y con eso calentar la caramañola que es la cantimplora de metal o una ración de comida, una lata grande. Entonces, ¿qué hice? Estaba tan flaco, tan flaco que alguien lo puso ahí, no sé quién. La vi yo. Yo me la guardé ahí, me la guardé adentro porque estaba tan flaco que no se notaba que había una bolsa. Entonces, ¿por qué? Porque yo la quería para compartir con los compañeros, para mis hermanos también. ¿Qué hicimos? Dije, bueno, está bien, agarramos la poca comida que había, marchamos prisioneros, los ingleses nos desarman y nos vamos a vivir al campo alrededor del aeropuerto en un lugar miserable, al barro directo, no teníamos agua potable. Entonces, en esas carpas entraban dos, pero éramos cuatro. Era lo que pudimos conseguir. Y quedó un compañero de nuestra compañía, nuestro regimiento que quedó solo y daba vueltas solo. Y uno de mis compañeros me dice, Marcelo, ¿qué hacemos? En la carpa entran dos y somos cuatro. Y ahí está Héctor dando vueltas. ¿Qué hacemos? Traigámoslo, cuatro o cinco lo mismo, pero entramos dos. No, vamos a hacer así. Van a entrar cuatro y uno que fui yo empieza a dar vueltas y vamos pivoteando, Me quedo un buen rato, sale otro, entro yo. No teníamos ni siquiera piso en la carpa, directo al barro, a la turba fría, congelada, mojada. Y tomábamos agua de los pozos que los ingleses habían tirado con los misiles el primero de mayo sin pegarle a la pista de aterrizaje porque sabían que si ganaban la iban a usar. Entonces yo dije, vamos a entrar cuatro, yo voy a dar una vuelta y qué vamos a comer, qué vamos a tomar. Y yo decidí ir con mi caramañola a un agujero de una de las bombas que estaba tapado por el agua, la nevisca y todo, el rocío, lo puse, lo puse arriba de una lata y lo calentamos con las pastillas. Esas pastillas nos iban a dar la luz y el calor que nos iba a faltar porque esas noches sí que eran negras de verdad. Y bueno, así es el liderazgo, así es el compañerismo, así se avanza y así volvimos. ¿Lo pudiste trasladar a tu familia esta, digamos, esta lógica se puede trasladar a la familia? Sí, no es fácil, no es fácil. Son conceptos que parecen muy simples y muy básicos, pero hay que adaptarlos, hay que adaptarlos. porque yo no vivo pensando que ahora, no sé, en mi casa tengo una trinchera, no, de ninguna manera, tengo una comodidad, pero sí, pienso con la misma cabeza. Yo creo que cambié las formas, pero las bases son las mismas. Yo sigo siendo soldado ahí, ahí sí, sigo siendo soldado. Todavía no termino. las empresas te contratan para dar charlas de liderazgo. Sí, sí. Digamos, ¿a quién le toma, digamos, van más dirigidas al CEO, van más dirigidas a la tropa? Porque, digamos, la experiencia de un soldado no es la experiencia de un capitán. Exactamente, pero hay una diferencia acá, por lo menos para mí, que es que yo tengo 38 años de experiencia en ventas, 37, 37 años. Entonces, con la experiencia que viví, a los 37 años de experiencia en ventas y en un producto que es uno de los tres más difíciles de vender en todo el mundo, yo, ¿no? Ay, vos deciste, por favor, me falta uno. Por ejemplo, yo pongo el mismo ejemplo. Cementerio, vos decís cementerio privado, seguro de vida, me falta uno, tenés razón, me falta uno. ¿Por qué digo, qué es lo último que compraría? ¿Quién no quiere ver a un tipo que te viene a vender un cementerio privado o que te viene a vender un seguro de vida? Mirá, con ese dedo, con ese dedo que dijiste seguro de vida, con ese dedo que dijiste seguro de vida, el saque con el coronavirus se multiplicaron. ¿Por qué? Porque es un riesgo cubierto, ¿entendés? A ver, yo, en mi vida personal trato de aplicar lo que aprendí. Yo entiendo y digo muchas veces que para mí la guerra fue una escuela, en muchos aspectos, de adaptación, de liderazgo, de acomodarme lo que tengo, de no quejarme. Esto es una locura, o sea, hay gente que se tiene que quedar 15 días en la casa y ya se empieza a poner loca y quiere salir y sale, menos mal que somos somos mucho más los que acatamos que los que no y que nos cuidamos y somos solidarios con el otro. A ver, para mí es no tener nada. O sea, imaginate un equipo de venta que no tiene recursos, no tiene nada, pero se tienen ellos mismos. Si ese equipo trabaja en conjunto y, digamos, forja las bases y las tiene claras y las tiene anotadas y tiene una visión y sabe para dónde va y tiene un plan, va a llegar, no importa si le faltan recursos, se le van a rebuscar, trabajarán de a tres juntos, saldrán en equipo, harán las visitas juntos, es más fácil ir de a dos que ir solo, ¿me entendés? a una reunión. Y bueno, así se trabajaba allá. Igual. Contame, el 2 de abril como la parte de junio para vos. ¿Son días de tristeza? ¿Son días de emoción? ¿Son días de qué? Este es muy particular, este es absolutamente particular, distinto al resto que vengo teniendo, que son 37 encima y cada año lo miro desde otro lado. Este año me propuse verlo desde el lado de ¿qué tengo? ¿Viste? Cuando vos haces un debe y un haber en la cabeza, yo vas a decir este pibe no está bien y es verdad lo asumo. ¿Yo sabes con qué lo hago, Claudio? Cuando voy manejando con el parabrisa del agua. Hago una línea, estoy completamente mal, hago una línea que veamos a ríe, Jorge, hago una línea desde, ¿viste? Atrás del espejito que tiene la manijita para ponerlo. Bueno, ese me traza una línea, el debe y el haber. Empiezo a puntear. ¿Sabes qué tengo más a favor que en contra siempre? Me di cuenta y me quejo porque me quejo también porque soy igual que otro y no es solamente bueno, Marcelo, cambiemos la actitud. Yo no creo que la actitud se cambie un día para otro. Yo no creo que esta pandemia que cuando querramos salir de acá nos vamos a ver fortalecidos. ¿Sabes por qué? Porque estuve pensando que esta pandemia tiene algo que ver con la guerra que es. La guerra se lleva gente rompe a las familias y esa familia no se olvida más. Entonces, esta pandemia hace lo mismo. No creo que la familia que le pase va a salir fortalecida. Va a tener alguien que le está faltando. ¿Entendés? Entonces, esos conceptos no son universales. Sí, todos vamos a salir fortalecidos. No, hay que lucharla. Vas a dar todo lo que puedas. Yo hice todo lo que pude. Los que no volvieron dejaron la vida. Una locura total. ¿Entendés? Y además, bueno, tratar de reconocer los cuerpos. Se tardaron 36 años. Es una locura. Y te toco a este punto un minutito. En la calle Mitra y Erescano, en mármol, hay una placita casi triangular. Ahí nosotros, los veteranos de la compañía Comunicaciones 10, pusimos un pilar, pusimos una bandera y una placa. Ese es el monumento al caído nuestro que es Ignacio María Indino que vivía ahí. Ah, mirá vos qué bueno. Lo voy a ir a buscar cuando vaya. Bueno, Erescano y Mitre. Todos los 11 de junio, que fue el día que él falleció, que fue tres días antes del cese del fuego, vamos todos. Todos los que podemos, vamos y hacemos un homenaje. Mirá vos qué loco. Mi abuela y mi papá van a hacer Erescano y Muratú, está cerquita de ahí. Estás ahí nomás. Así que, guau. Así son las cosas. Hay muchas, una guerra no es tan lejana a lo que hay acá. Lo que pasa es que es mucho más difícil estar, ¿entendés? Es mucho más incómoda. Y solamente para darte un dato que hablábamos antes de la comodidad de nuestras casas. El día que yo volví a mi casa, no me había bañado durante 66 días. Nunca me cambié la ropa. Cuando yo llegué, mi casa era una fiesta. Había mucha gente y digo siempre que en la cuadra de mi casa se habían inventado en ese momento los pasacalles, poniendo banderines de colores y banderas que decían volvió Marcelo. Yo llego a mi casa, había decenas de personas, amigos, familiares, conocidos, vecinos, y yo no escuchaba nada. Yo estaba aturdido, estaba en otro lado, estaba desacostumbrado, todo me molestaba y la gente me hablaba y yo le miraba que movían la boca y no les podía responder. Estaba mareado, obnubilado, perdido. Cuando todos se van y yo dije, bueno, me voy a bañar a la madrugada. Me metí en una ducha por primera vez y la mugre no me salía y me tuvo que bañar mi mamá con toda la vergüenza. Yo había recién cumplido 19 en la guerra, el 19 de abril, llegué el 13. Y bueno, esas son pequeñas cosas. En mi habitación, donde yo dormía con mi hermano desde toda la vida porque era una casa modesta, mi papá Herrero había hecho una cama marinera, una arriba y una abajo, ¿ok? Y yo tenía, cuando me fui, un colchón que era como una prepizza finito, ¿no? Que dormías casi en el elástico y en vez de, y en el piso había un piso vinílico en ese momento. Cuando yo vuelvo, yo dormía en la cama de abajo y mi hermano en la de arriba, me encuentro con una alfombra que tenía pelos que parecía un león, un león muerto y el colchón tenía como 30 centímetros. Cuando mi mamá me terminó de bañar y me sequé con toda la vergüenza, me fui a mi habitación, me puse arriba del colchón y dormí 10 días en el piso. No podía dormir en un colchón. ¿Qué va? Era mucho para mí, no me había acostumbrado, el cuerpo humano es así. Y todo me costó mucho, ¿eh? Pero bueno, se puede salir, se puede, si vos querés, se puede. Hay que ponerle, La verdad que, nada, parece que todos quedamos golpeados, choqueados, ¿no? ¿Qué manera distinta de ver Malvinas desde este lugar? Y yo quiero agradecerte, ya estamos casi en hora, me gustaría que seamos puntuales. ¿Te quedó la puntualidad del ejército también o no? Absolutamente, siempre. No, no, yo soy un enfermo de la puntualidad. Vos me decís, che, Marcelo, nos encontramos entonces en el café a las 6, 6 menos 20, ya estoy dando vueltas. Viste, te quedas en el auto, te afanan, es un riesgo, empiezo a dar vueltas. Sí, y me quedó un tic muy interesante. Imagínate con los borseguías del ejército. Ah, les quiero mostrar algo, ¿puedo? Sí, claro, sí, claro. Vos sabés que faltaba comida, ¿no? Faltaba, faltaba, pero hay algo que te salvaba. A ver si se ve. ¿Se llega? Bueno, con esta cuchara yo viví y esta me salvó porque no había nada ni para pinchar ni para cortar en la comida. Esto me salvaba, me la traje. Soy muy de juntar, Claudio, vos juntás camisetas, yo junto cosas de la guerra y las tengo. Tengo toda mi ropa casi. Y te decía que un tic tremendo era que hacía tanto frío, pero tanto frío, que yo hoy todavía golpeo los tacos del zapato y hacen un ruido terrible porque cuando vos estabas en el barro, creías que, golpeando los talones, el barro se iba. Y hubo una cosa más loca. dentro de la trinchera, la turba y el pie congelado porque el barro se te sube hasta pasando el tobillo y vos te acostumbrás porque ya no sentís el pie. Estábamos tan locos y había tanto viento en las Malvinas, tanto viento que en un momento yo dije, ¿saben qué vamos a hacer? y lo hicimos. Estábamos locos. Vamos a sacarnos los borseguíes. Total, el pie no lo sentimos. Metemos con la doble media que no era ni de abrigo en el barro y los ponemos al costado de la trinchera para que con el viento se sequen y así no nos vamos a congelar. Completamente locos, ¿no? Pero era lo que había. 18 años. Piensen en sus hijos. Piensen un minuto. 30 segundos. Pónganse a pensar en sus hijos a esa edad. ¿Los dejarían ir? ¿Qué harían? Era otro mundo, ¿eh? Pero las guerras son iguales. Mirá, acá estamos todos choqueados, ¿no? Porque gracias por compartir la vivencia. No le dice es conmovedor. Lamento no tener preguntas, pero me quedé sin palabras, ¿no? Y Andrés, bueno, Andrés González que fue quien nos conectó. Sí, Andy, Andy un genio, ¿eh? Me agradezco que podamos escucharlo de esta forma desde tu interpretación y en primera persona. Brillante la anécdota del colchón al regreso. Pero ¿quién se queja de las cosas mínimas de la vida? Por todo lo que nos quejamos de las pequeñas cosas y mínimas que nos pasan en la vida. Marcelo, la verdad nos hiciste vivir un día increíble. ¿No? Gracias. Y me va a quedar para decirle ahora que salgo a mi hija. El otro día a las 9 de la noche yo tengo 4 en total. Dos están acá conmigo. Las dos chiquitas, la de 16 y la de 14, la de 13. Y resulta que la de 16 se fue con el altoparlante a poner el himno y a poner y lo hacía medio como si fuera una batidora o una congelera y la recontra que había pedos se enojó conmigo. Pero le dije no, el himno hay que respetarlo. Así que cuando vos me lo contabas me hizo digamos yo creo que nos vamos a quedar todos con ese y yo me comprometo a ponerme la mano en el corazón para que no se me escape. Y ese fue el regalo que me hiciste en el día de hoy. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Claudio. Saludos a todos. Gracias.